Bueno, estamos con el doctor Lelo Sánchez. Doctor, hoy se va a dejar inaugurado una oficina del MPA acá en el Hospital Wenzeló Gallardo. Nos comenta un poco cuál va a ser el objetivo de la misma. Bueno, esto es una tarea institucional que se comenzó desde hace un tiempo con la primera oficina que se inauguró en el Hospital Matarino Infantil, luego en el Hospital Patterson, en San Pedro, en Los Calorías, en Libertador General San Martín. Ahora nos toca en el Hospital Gallardo. Está dentro de un convenio marco que se firmó con el Ministerio de Salud oportunamente en lo que se denomina acción interinstitucional, procurar trabajar todos en conjunto para resolver esta grave problemática que tiene que ver con la violencia de género, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. ¿Vamos a recepcionar denuncias aquí sobre eso? Claro, este es el problema básico que tiene en la provincia, el crecimiento exponencial de este tipo de conflictividades y obliga al Ministerio Público a tomar acciones. Una acción que tiene que ver con acercar el servicio del Ministerio Público a la ciudadanía, abrir este tipo de oficinas en donde se reciben denuncias y también reciben la gente orientación respecto a poder acudir a un centro de asistencia a la víctima y recibir orientación y contención psicológica, luego un tratamiento psicológico. El problema que se da es que en general a la gente, cuando no se le informa o no hay centros donde se le puede informar cómo va a ocurrir en esta oficina, es revictimizada, es decir, la hacen deambular por distintas oficinas del Estado, comisaría, la fiscalía, las delegaciones fiscales, y la verdad que es fundamental evitar la revictimización primaria, secundaria, que es el contacto que tiene la víctima con el sistema de administración de justicia a través del proceso penal. Básicamente la información que impacta en el sistema, que tenemos un sistema de gestión informática, ustedes saben que desapareció el expediente con el nuevo Código Procesal Penal, permite que la información que se reúne del tratamiento sanitario a la víctima impacte inmediatamente en el sistema y en tiempo real, el fiscal que está de turno en esta materia, va a tomar decisiones muy importantes, como postular la detención del agresor y comenzar ya con el proceso penal, creo que eso es muy importante, y este dispositivo fue ideado con el objeto de acercar el servicio del Ministerio Público y evitar la revictimización de las víctimas. ¿La atención va a ser con algún personal a cargo del MPA? ¿Cómo se ha dispuesto eso? Va a haber empleados que van a trabajar en turno mañana y turno tarde, dos, como se está haciendo en las otras oficinas que les relaté de los otros establecimientos sanitarios, y en coordinación con el ayudante fiscal que esté en el lugar para que de inmediato pueda intervenir y tomar decisiones respecto a la víctima. ¿Se recepcionan denuncias o también pueden actuar de oficio? La información que tiene, se inicia de oficio en general, Si es necesario esclarecer algún aspecto del hecho, el ayudante fiscal va a tomar intervención, porque como ya le dije, no hay expediente, y esto se hace a través de formularios dentro de un sistema informático de gestión, todos los intervinientes, el centro de asistencia a la víctima, el personal que incorpora la información al sistema informático, el ayudante fiscal, el fiscal y el centro de asistencia a la víctima, todos toman conocimiento de manera simultánea, en tiempo real, apenas se recibe la información vinculada a un delito de violencia de género o violencia sexual. Nos manifestaba que ya existen otras oficinas en Nosocomo y en la provincia, ¿cuál es el balance de los resultados de esto? Bueno, la gente todavía no, salvo cuestiones de... Esto está destinado a la gente que recibe el tratamiento sanitario, ¿no? Es decir, los que acuden a tener un examen médico, un examen psicológico, fueron víctimas de violencia. El resultado, todavía no hemos analizado los números, pero es esperable que hayan crecido, porque esto se trata de visibilizar esta problemática, y parte de la visibilización tiene que ver con que en el propio hospital ya reciban la atención relacionada con el servicio del Ministerio Público. ¿Esto está vinculado con la guardia?